La música tiene un poder de conexión con el público increíble y más en una música que ya previamente conoces y ya sabes de dónde viene ese es el primer motor, ahora el segundo motor es Piaf por la propia palabra Piaf y los fanáticos de Piaf que la siguen donde sea y bueno es un montaje muy bien logrado, un montaje impecable con muchos detalles, muy cuidados en donde se trabajó por muchísimo tiempo y más allá de hablar bien de lo que hemos hecho te hablo de que técnicamente todo está muy cuidado, el trabajo de iluminación es un trabajo precioso el trabajo de sonido se cuida mucho también, el vestuario, la música como tal, la interpretación de los temas por donde tú le veas hay muchos detallitos y yo creo que esa suma de pequeños detalles hizo lo que hoy es Piaf que nació como una estrella, como ella misma esta obra nace en Caracas para llevarle la contraria a todo el entorno nace porque ya yo tenía una necesidad de salir del país por lo menos por un rato a explorar otros mercados, que es lo que quiere un artista independientemente de la situación terrible que está viviendo el país un artista siempre está buscando llevar su trabajo a cualquier otra frontera entonces yo dije, bueno, quizás me toca salir un rato y para yo salir un rato tengo que tener como mis proyectos bajo la manga ahora, cuando ya se propone hacer la obra ya, yo dije, si esto es lo último que yo voy a hacer por un rato aquí yo quiero que esto tenga un nivel Broadway, que la gente no pueda creer que esto se hizo aquí porque si no, para mí no va a tener sentido tanto trabajo, para nada era una cosa tan inspiradora y tan bonita lo que ocurría que era devolverle la esperanza a la gente de que no todo está perdido, de que también es una cuestión de voluntad a ver, la voluntad creo que tiene que ser el triple de lo que es la voluntad normal de un ser humano pero que a punta de voluntad también se logran muchas cosas y la obra fue un ejemplo perfecto de eso afortunadamente así fue, se ha acercado mucha gente inversionistas, amigos, gente que quiere colaborar solo por el hecho de ver que una obra venezolana por primera vez en la historia vaya y se instale en un país y haga temporada eso es inédito no me arrepiento de nada la motivación de ser Piaf era básicamente admiración por su vida, por su trabajo, por su música y sé que había mucha gente que se podía interesar pero después dije, yo como artista, como en una sociedad venezolana, caraqueña en la que vivo yo voy a hablar de una vida atormentada, una cantante francesa ¿a quién le va a importar esto? ¿a quién le interesa este discurso y de qué quiero hablar yo? e investigándola tanto fue que dije claro, aquí el discurso es el arte, es crear belleza en el medio del caos porque eso nos devuelve nuestra característica de civiles de seres humanos, de humanistas, de gente que recuerda sus valores, de dónde viene porque estamos rodeados de barbarie, de caos, de problemas y la labor que genera un espectáculo como este o la cultura en general es esa es recordarle al ser humano oye, mira, primero que nada somos seres humanos después, bueno, se verá todo lo demás pero hay que recordar de dónde venimos, quiénes somos nuestra capacidad reflexiva, nuestra capacidad de conmovernos de suspirar, de reír, de gozar, de llorar y es un poco la responsabilidad ahorita del teatro ese fue el punto, digamos, más fuerte que encontré de Piaf con respecto a su entorno y yo como artista con respecto a mi entorno Piaf vivió la época de la preguerra de la depresión francesa fue muy, muy pobre eso no la detuvo a ella a tener la convicción que tuvo y cantando en bares y cantando en la calle y nadie podía sospechar incluso que ella se iba a convertir en la leyenda que hoy en día es ella, a pesar de la guerra, a pesar de la ocupación alemana en Francia y en varios países ella nunca dejó de cantar nunca dejó de presentarse el escenario para ella era la salvación era el refugio ante tantas cosas terribles que estaban pasando en el mundo en ese momento y no solamente era un bálsamo para ella era un bálsamo para el público para quien la acompañaba y la seguía entonces el objetivo de esta obra fue un poco esa reflexión la disciplina unida con el trabajo arduo y la convicción esa fórmula tiene que lograrse en algún momento es cuestión de tiempo y de paciencia